Música Hola que tal mis hermanos lobos salvajes Aquí estamos una vez más quemándolos el asfalto de las calles señores ¿Qué? Pues vamos a empezar justo donde lo dejamos No exactamente donde lo dejamos Porque había un camino que recorrer Pues yo los recorrí y llegué hasta aquí y empecé a grabar Pues señores aquí vamos a quemar el asfalto A demostrar quién manda las pistas Espérate Individual ¿verdad? Porque ahora mismo no estoy con nadie en el juego Déjame ver si gano de oro Dice gana la carrera Dominar Ok pues aquí vamos señores Vamos a empezar dominando sí o sí ¿What? Oh shit Oh shit Estamos intentando dominar la escena de carreras de todo el medio oeste Gana estos tíos para Chicago Ok Ok Que no me agarren frío eh A ver Ok Pues llegamos What? Miren ese Nissan como está Que arde Shit Venga Ok bro Ok Ah Estos idiotas Ahí Shit Y esto es un poquito como rally aquí Y este Como este coche es de calle Pues me va a cortar un poquito Mira Y este cabrón va de rápido bro What Madre de Dios Que curva ahí eh Que curva Venga Este cabrón va como muy rápido ahí Oh shit Le metemos el nitro ¿verdad? Shit Espérate que esto Esto está lleno de curva por todos lados Y no nos queremos ir muy rápido Porque Como perdamos el control Pues se jode esto Venga Tengo que tratar de Madre mía Este cabrón va como demasiado rápido ahí delante Bitch Bitch Espérate Que ahora es que estoy calentando los motores bro Madre mía Corre Métele nitro What Shit Ok Ahí cogimos la calle No bro Cuidado What ¿Cuántas vueltas son? Yo creo que no es vueltas Ok Pues aquí fácilmente lo alcanzamos No Va a ser que no Venga Venga Llena ese nitro bro ¿Cómo vamos de nitro? Pues falta ¿Sabes qué? Vamos a aprovechar Que estamos Vamos a ver Que tanto corre El coche del cabrón este Cuando estamos en calle Madre de Dios Venga Ahí Doblamos la curva esta ¿Verdad? Shit Fuck Venga Que tampoco estuvo tan mal Venga Adelantamos un poquito Es que este va demasiado rápido Es que este va demasiado rápido ¿Cuál es la prisa de este cabrón? Eh ¿Cuántas vueltas que hay que dar? ¿O cómo va la cosa? Es que yo no No sé A ver A ver A ver A ver A ver Vamos 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 No frene No frene Ni choque Bro Shit Y es que este cabrón va Madre mía Venga Chocó el cabrón este Vamos de primero Oh shit Allí está la meta Venga Que no la caguemos Cuidadito 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 Nitro Oh yeah baby Venga Que este cabrón viene rápido por ahí Yeah Coño Muerdan el polvo What Ok Madre mía Misión completada Empezamos bien Empezamos bien Es que el pobre coche Bueno Bronze Convertir a Box Pieza ya conseguida Ok Si Conviértelo a dinero Ahí Box ganado Ajá Dominar Bla 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 Ok Continuar Siempre gano De bronce Pero da igual Es peor que perder Bueno Peor es perder Ok bro Mira eso What Has cumplido tu parte del trato Y he pensado en una forma De que los dos consigamos Lo que queremos Ve a la dirección de tu mapa Ok bro Como era lo del mapa Eh Aquí Venga Entonces Eh Déjame ver Cuál es la dirección de mi mapa Esta ¿Por qué me mandan Siempre me mandan lejos Espérate Siempre me mandan lejos A los sitios Bro ¿Por qué no me pudieron mandar cerca? A ver Puedo viajar rápido aquí ¿No? Zona destrozada Si Viajes rápido Jugar What Individual Y aquí vamos ¿Qué es lo próximo? La misión va a comenzar Tengo un plan que me conseguirá mi V4 Y si eso ocurre Tendrás tu tinta ¿Qué plan? Tengo una pista sobre un coche exótico Traído desde Europa Lo coges y se lo regalamos a un jefazo 510 Se acabó Dime a dónde ir Necesitamos la identificación de un piloto de prueba Si está en el aeropuerto Ok Tenemos que robarnos un coche exótico Ha Me gusta eso ¿Qué está pasando? Ahora te llamo Oh shit Oh shit ¿Y qué es? Un Nissan Skyline Shit Vamos Ok Voy Voy Madre mía Pero este piloto cabrón Y estamos en el aeropuerto Justo En serio Mira ese avión ahí Venga Alex No sé nada de ti ¿Qué pasa? Bitch Voy a por un bólido que ayude a Jers a conseguir su tinta de V4 Y de paso Sé que estás encubierto Pero eso no te da carta blanca para delinquir Tranquil Es un coche que fue a robar allí Técnicamente Vamos Chócalo Vale Me parece bien si lo devuelves después Pero La próxima vez Consultame antes algo así Bitch Cállate ¿Qué es lo que coño te vamos a consultar a ti? No ves que estamos Vamos Vamos Alcance el cabrón What? Mírese What? Ok Vamos Con otro choque Le voy a dar un choque por los lados Shit Si se puede A ver Nitro 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 Shit Cabrón No haga eso Madre mía Que cabronazo Justo cuando lo estaba alcanzando Justo cuando lo estaba alcanzando bro Flipo Pues no No voy a poder lograrlo esta Es imposible Bueno Nunca digas nunca A ver Quizás Ajá No Es que Está chungo Cállate Cállate Pendejo No Es que este cabrón Y es bastante difícil saber para donde se dirige Mira 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 eso Mira lo que hizo ahí Mira En serio Puedo cruzar Ok Vamos 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 Bueno Aquí es más fácil Oh Fuck Espérate 10 segundos restantes Eso es imposible Que lo hagamos así Imposible No Adiós Ahí quedamos Fallamos bro Venga No pasa nada Eh Reintentar Última parte Exacto Ok Venga Ah Si 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 Saltar video Que ya la historia no la sabemos Si si Voy Espérate Que este cabrón Es demasiado impredecible Aquí Espérate Que este dobla por aquí Ajá Ven acá Pendejo Guau Mi último El último intento Ahí lo fallé Venga Intentamos de nuevo Hasta que lo consigamos Señores Fuck Venga Ok bro Eso ya lo sabemos Y llevamos aquí Como 4 intentos Fuck Ven Bro Déjate de cosa Ahora me llama esta bitch Eh Ok Si me llamaste hace Un rato Como no va a saber Nada de mi Sé que estás encubierto Pero eso no te da Carta blanca Para delinquir Tranquila Es un coche Que fue arrobado En el Próximamente Estoy recuperando Menta cierta Vale Me parece bien Si lo devuelves Después Pero La próxima vez Consultame antes Algo así Ok Si ya has dicho eso Como 500 mil veces Ya En todos los intentos Tienes que decir eso Eh A ver ¿Hacia dónde dobla aquí? Tengo que leer Los movimientos Un poquito mejor Eh Si se mueve A la derecha Es porque va a doblar A la izquierda Ahí Boom Bitch Ja Ya Ya Mira Mira como voló Es una lástima Porque es buen coche Shit Al fin Ok Ok Pero era pura lógica Eh Si se mueve a la derecha Si Es para coger la curva ¿Tienes su ID? Si Ve a la pista Y ocupa su lugar En la sesión de calentamiento Ok Uh Ahora vamos A A A reemplazar este No levante sospechas Finge que haces La vuelta de calentamiento Y coge la primera salida Que encuentres Ok What Madre mía Me puedo quedar Este coche Es una nave espacial La velocidad Te harán entrar en boxes Y se acabó el trabajo Ok Ok Entonces tengo que ir Super rápido ¿No? What Venga ¿Qué tipo de coche es este? Un 4K Ah Venga Ahí Pa Le metemos el nitro Para llegar rápido Venga 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 Ahí está lo próximo A ver si ese nitro Se llena O algo Aquí hay curva Aquí Pues esto Cuidado Cuidado Frene ahí Por si acaso Mejor prevenir Que lamentar Punto de control Allá baja Y Esto es una recta Le puedo meter nitro Venga What Madre mía Esto vuela Esto vuela Cuidado Que hay una curva Y voy demasiado rápido Déjame Siempre y cuando Lo controle Todo bien Ahí está Le bajé unos cuantos Cambios Shit Venga Le metemos nitro Ahí en esta curva Porque ya lo que toca Porque ya lo que toca es una recta Ahí está Pa Punto de control Terminan las vueltas de prueba Vamos Rapidito Pa Y aquí hay una curva Bastante Cerradilla Bajamos la velocidad Ahí Para no salirnos de la pista Eres muy bueno en esto ¿Ves ya una salida? Creo que hay una a continuación Mejor que esto funcione Venga Ok Pues le metemos nitro What Venga Que ahora Seguro que vamos a tener 500.000 policías Detrás Uh Espérate Y no teníamos que salir De aquí Me encanta este coche A ver si me lo puedo quedar A ver Cargando Venga Oh shit Como suena eso bro Oh Oh Wow Eso fue Épico Jers creo que Troy Se ha enterado Si Si tengo a los tíos de Troy Pegados Ah Ok Y buenos coches que tienen Porque como Mira la velocidad que lleva Pues venga Entonces que tenemos que hacer Ok Se salió de ahí Ah Se confundieron esos mamones Venga pues Eso es lo que hay que hacer Aquí vamos Tenemos que perderlo Vale Vale bro Por lógica No deberían alcanzarme O sea Uh Yo sé que el coche Oh fuck Espérate Corre Corre Hacia donde vamos Hacia la pista de nuevo Oh shit Ah fuck Vámonos Nos perdemos En helicóptero En helicóptero Me están siguiendo En serio Puto helicóptero De los cojones En serio Y como nos deshacemos de ese helicóptero Ahora Doblando Doblando no Por algún lado No No puedo doblar Ahora mismo Esta es la pista Donde yo estoy Bro Ah Me metí en la pista De nuevo Vaya cagada Oh no Pero se está pasando El tiempo Es buenísima No fue una cagada En verdad Venga No choques bro Que estoy mirando Oh shit Fuck 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 No 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 Atrás 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 Oh shit Que viene alguien más Por ahí Nitro Vamos Que Venga Venga Que lo voy a perder Esto es Digamos que esto es una carrera Aquí Lo voy a perder En la misma pista Porque hay un conteo Que cuando te sales del radar De ellos Pues Ahora vamos corriendo En vía contraria Ojo Nitro Para salirme De su radar Ahí mira Es que este coche Es bastante rápido Pues Así nos la pasamos Siendo que no choquemos Pues Lo Lo perdemos Ahí está Pa What Madre mía Misión Completada Me puedo quedar El coche Ahora Bronzer Claro está Nivel 10 La pieza Esa No Me quita No Enviar pieza A la base Porque lo que hace Es que me quita Me agrega Negativo Ok Continuar Volviendo A conducción Libre Ok A ver si me regalan El coche No pero es que este coche Es para uno de los jefes De los 510 Ok What Este cabrón Lo anda fiebrando Espérate Y esto todavía Me anda Ok Ok Al fin Cojones Tantas cosas que yo he hecho Lo has hecho tío Soy V4 del medio oeste Y eso significa que tú amigo mío Eres un 510 Te has ganado tu tinta hermano Ya está Estoy dentro Estás asentado Pero ahora eres oficial Y algo me dice que quieres seguir avanzando Solo dime que necesitas Un tío llamado Eric Su Controla la costa este para Shift Pero fatal Los 510 se están perdiendo mucho dinero allí Y he prometido mandar a alguien a ayudarles Arregla la costa este Y ahí tienes tu V2 Voy Ok Espérate Me imagino que es zona nueva Y no podemos llegar Nos dieron un trofeo El 510 O sea 510 No sé por qué coño No lo pueden poner en español Eh Seguro para que suene más cool Pero bueno Es lo que hay Mira Pues entonces ¿Qué? ¿No tenemos que ir a Nueva York? En serio Déjame ver ¿Sí? ¿Es a Nueva York? Pues no sé Pero yo me voy a New York Venga Eh Fijar ruta Madre mía Esto es un viaje Esto va a ser un viaje largo Sí o sí Espérate ¿Puedo usar el tren? No Eh El avión Oh El aeropuerto ¿Sabes qué? Espérate un momento Aquí hay un aeropuerto ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está el aeropuerto bro? Ok Aquí está Míralo aquí Viajar rápido Ajá Viajes rápido Vamos a ver si el aeropuerto Si a través del aeropuerto Podemos viajar Ok Ok Sí, sí, sí Yo creo que sí podemos viajar Porque hice desde Chicago hasta New York Señores Ok Ahí Espérate Entrar Ok Entonces viajamos de aquí A New York Aquí Pa Viajar What Perfecto Ahí está Cargando Es que así es mejor Tanto conducir Imagínate Eso es demasiado conducir Me tomaría demasiado tiempo Ahí está cargando Cargando La ciudad de New York O Nueva York Bien Ey Vale, lo admito Estoy impresionada Es que ¿Dudabas de mí? Sí, sí No cuela Escucha Esto solo ha sido el primer peldaño Tenemos que mantener este ritmo Vale ¿Y ahora qué? La gran manzana He encontrado al mecánico de Dayton Harry ¿Harry? Vaya Era como un padre para nosotros Sí, bueno Necesitas un mecánico en quien puedas confiar Así que ve y rompe el hielo Te mando su dirección al GPS Vale Pues vamos al mecánico Espera, espera, espera Eh Digamos que el mecánico Es Este No, este es un vendedor Este Tuneador de todo terreno No, pero ¿Será este? Harry Sí, míralo ahí Harry, ¿no? Ok Pues Shit Tenemos que fijar ruta No crean ustedes que estamos muy cerca Eh Ok Pues Ok No pasa nada Ah Voy a hacer una transición ¿Verdad? Porque es un camino bastante largo Y yo solamente quiero traerle las carreras Y las misiones y todo eso No quiero yo O sea Solamente Ok Estaré alerta Pues como les iba diciendo No es la gran cosa Manejar entre las calles O sea No es que Solamente llegar a los sitios A mí Yo Prácticamente Solamente disfruto las carreras Y las misiones Eh Manejar por las calles Pues ¿Para qué? Solamente para práctica Pero bueno Ahora nos dirigimos donde Harry el sucio Para que nos Estamos en Brooklyn What? Ok Espérate Espérate No me digas que este es el puente de Brooklyn Dame a ver algo No No puede ser Puente de Brooklyn no es tan corto What? Cuidado bro No puede ser que este sea el puente de Brooklyn Eh Ah Bueno Vamos a recorrer un poquito la ciudad de New York A ver Que tan Que tan específico es Espérate Ah Harry ha sido difícil de encontrar Llega allí antes de que desaparezca de nuevo Ok Vamos a ver Entonces Eh Ya puedo viajar rápido Igual no Cuidado bitch Igual llego a mi casa por aquí Eh Que no está tan lejos Tampoco Y a la velocidad que vamos A ver Este es el puente de Brooklyn Este si yo creo que es Si Este si es Este mismo es Si este si es Ok Perfecto Este si que es Ahora Vamos de Brooklyn a Manhattan New York Ajá Míralo ahí La La parte baja del este Ok Ok Perfecto Por aquí es donde yo trabajo Bueno no No está tan cerca Pero Vamos a ver Ya Ya que estamos aquí Yo me mantuve hablando Pues no hice transición Venga Entonces Ojojo Little Italy Pues si por aquí es que yo trabajo Bro eh Por la pequeña Italia Dame ver Venga Vamos a la misión Igual le hago una visita En vida real Al cabrón este Ok A ver si hay algún Harry Por ahí Que sea mecánico What Ok Ok Harry Ahm Hey Alguien en casa What Olvídense de lo de la visita Vamos tío Soy yo Alex La leche Alex Creí que eras alguien a quien debo pasta Y debes A todo el mundo Esperaba que se pelearan entre ellos Antes esto tenía importancia Pero En estos días Oh oh Ah no No Tú también No Se lo prometí a Dayton No es lo que crees No llevas fuera ni cinco minutos Y ya tienes un pie en la misma tumba Que tu hermano Cierra al puto pico y escucha Voy a cazar al que mató a Dayton Pero necesitaré tu ayuda Va a ser peligroso Y también sucio Todo lo que puedo ofrecerte es venganza Ni más ni menos Vamos bro Por Dayton Eso Por Dayton Prepárame un carro Bueno Prepárame el coche mío A lo élite ahí Venga He encontrado un bonito sitio Para usar como base Debería bastar Para manejar el negocio Sin que nadie sepa De que va en realidad Ok Ok voy Conduce a la base Nueva York Ok Dime cuánta pasta debes No No mucha Cuánta es no mucha No lo bastante para preocuparse Vale Eso me preocupa Como empezó Madre mía Un favor para Dayton ¿En serio? Sí Quería establecer un negocio legal Tenía un garaje esperando Para cuando dejara los Five Tens Solo que murió Solo que murió Ok Entonces De nuevo Nos vamos para Brooklyn Según veo Cruzamos Este es el río Hudson Creo Queda un minuto Ok bro Aunque no choquemos Yo creo que ¡Oh! Me cago en toda Quiten del medio Cabrones No lo vamos a lograr Es que no me piqué Fusumato Intentaba mantenerte a salvo Mientras los Five Tens No supieran quién eras No te buscarían Pero ellos sabían Que eras amigo de Dayton ¿Eso te perjudicó? Ni te imaginas Pero lo superé Soy un superviviente Ok bro Treinta segundos ¿Qué tan lejos estamos? Igual lo podemos lograr A ver Ah No Estamos demasiado lejos Aquí Aquí era donde empezaba Lo fácil Creo O quizás no Eh Quizás no ¡Fuck! ¿En serio? Nah No lo vamos a lograr Bro Yo pensaba que era más fácil Pero es que la cagamos Estaba ahí mismo Estaba ahí mismo Reintentar Venga Si me mantengo ahí en el medio Todo bien Pues yo creo que sí ¿Eh? ¿Sabes qué? Metemos el nitro Que ya estamos casi ahí No choques No choques Pendejo Venga ¿What? Ahí está Esto nos vendrá bien Un parqueo Ok Siempre es un parqueo Bueno Yo pensé que no lo iba a lograr Con tantas manqueadas Que hice Base Esta es la base mía De Nueva York Aquí Ok La pregunta es Bien Déjame que te ponga En situación sobre esto En la costa este Todo es coches Y pasta Los coches de lujo Llegan de Europa El dinero Y otras mercancías Salen La región La dirige un tipo Llamado Eric Su Eric llegó con Shift Han sido amigos Desde los 13 años Siempre se han guardado Las espaldas Ok El problema es que Eric es Inestable Algunas veces Muy inestable Recientemente Se han perdido Envíos de coches Todo apunta A un trabajo Desde dentro Todos saben Que fue Eric Pero como es Íntimo de Shift Nadie se atreve A acusarlo Sin tener pruebas Pero la realeza De los 510 Solo quiere sacar Tajada Así que si Eric No devuelve El dinero Que falta Enseguida Va a estallar Una guerra interna Y sabemos que Las guerras No son internas No por mucho tiempo Los civiles Mueren en el fuego Cruzado ¿Quieres subir De rango? Ayuda a Eric A recuperar El dinero Y hazlo Rápido Damn Bro Tenemos trabajo Aquí en New York A ver Mecánico Taller Déjame ver ¿Qué hay por aquí? Colección Ajá O míralo Ahí está trabajando Ahí un motor Bro Ponle ese motor Que se ve bien No sé de qué coño Es Pero ponlo Que coche oculto No tenemos coche oculto Taller Vamos al taller Entonces Digamos que Déjame ver Visual Color está bien Pegatina Déjame ver ¿He desbloqueado algo? No No hay nada nuevo Aquí Solamente hay Nuevo aquí En rendimiento Reparar Sí Reparar Y este cabrón Me cobra Oh shit Espérate Que me asustó Yo dije ¿Y esto qué coño es? Tuvo de escape Oh aquí tenemos algo Espérate Esto está equipado ya Pieza instalada Es que todo está instalado Espérate A excepción de esto Mira Ok Sí Ponle eso Y aquí tenemos Suspensión Sí Tenemos la última instalada Reducción de peso Espérate Ah Espérate Bonos de velocidad Ok Espérate Pues entonces Si voy aquí Ok Y si voy aquí Ok Aquí Creo que todo está equipado Ok Ah Entonces en lo visual Dijimos que no hay nada Para choque trasero Déjame ver Por ejemplo Los Espejos Alerón Déjame ver Por ejemplo El alerón No No hemos desbloqueado Nada de eso Bien Ok Pues Atrás ¿Verdad? Todavía me sigue presentando Que tenemos algo aquí Déjame ver Tenemos Esto aquí ¿Verdad? Para mirarlo Sí Pero es que eso Eso lo que hace Es que me quita Cosas Ok Entonces Aquí tenemos Sistema de inyección Ya lo vimos Y me quita Cosas ¿Qué coño quieres Que haga? Y lo otro Es Aquí La suspensión Si vamos atrás La miro Ok Ok Pues ya Déjame ver Otra cosa Colección Sí Aquí Espérate ¿Cómo que colección? Seleccionar Pues estos Estos coches Son míos ¿Cuándo conseguí Yo estos coches Bro? ¿Cuándo? A ver ¿Quieres Usar El viaje rápido A vendedor El coche En Detroit? Oh no No La cosa es que Ellos quieren que yo Los compre Había otra cosa Ventajas Esto Hey Vamos a subir Punto ¿Cuántos puntos Tengo? Puntos restantes Tengo 3 de 10 Ok Pues Dame ver Dos puntos La frenada Del coche Aumenta No Quiero velocidad Dos puntos Cuatro por ciento De la probabilidad De tener dos puntos De ventaja No Oh pero es que Hay un montón A ver Digamos que Digamos que Como un guante La conducción Del coche Aumenta Al 1% Si Súbele uno Y súbele otro Que más tenemos Desbloquea la aplicación Mecánico móvil Para reparar Tu coche De cualquier sitio Eso me da igual Ahora Muestra todo A 500 kilómetros 550 metros Del jugador Ok Las reparaciones De coche Cuestan 5% Menos Eh Que es esto Las piezas De coche Ajá Eh Usa la ayuda Para satélite Ok Eh Más experiencia Por habilidad Ajá ¿Sabes qué? Vamos a ponerle un punto A esto Ahí Ok No tengo más puntos Pero Compra puntos De ventaja ¿Cómo compro? Necesita Dos mil puntos De equipo Para Ok Ok bro Tranquilo Cálmate Pues Ok Salimos de aquí ¿Verdad? Abandonamos la base Porque ya sabemos Que es lo que tenemos Que hacer ya Tenemos que Ganar carreras Señores Para sacar A los 510 De los problemas Que están metidos Que volvamos a ser Un equipo Alex Os falle a Dayton Y a ti Pero voy a hacer Todo lo que pueda Para ayudarte A acabar con Shift Ok ¿Y ahora qué? Así que Eric Tzu ¿No? ¿Tengo que portarme bien Con ese capullo? Es nuestra pista Así que Compórtate La dirección Está en tu mapa Alex No tengas al capullo Esperando Ok A ver Esto es Connie Island Aquí What Me puedo desmontar De aquí bro Esto es Connie Island Aquí yo creo Shit Oh no A ver Coño Espérate Que yo me quiero desmontar Ahora sí Shit Mira esa bicicleta Me puedo desmontar Shit No me dejan cruzar Por ahí Damn Ese es mi lenguaje Ahí bro Yo quiero montarme En esas cosas Pero bueno Vamos a dejar Este episodio Hasta aquí señores Espero que hayan disfrutado Nos vemos en el próximo No olviden suscribirse Comentar Y presionen ese botón Like para más Chao chao Mi gente Aquí estamos En la ciudad de Nueva York Y vamos a Darnos a respetar En la ciudad Donde yo vivo Ahora Así que Yeah Coño Donde yo vivo Donde yo vivo ¡Gracias!